Gracias por atendernos y queremos explicarle a la gente cómo debe manejarse con el ANSES. Sé que están trabajando aquí en Live, los chicos, los veo muy activos, pero qué debe saber la gente entrando a la página de ANSES para hacer trámites. Bueno, como todos sabrán, buenos días o buenas tardes, no sé qué os saldrá la noche, me ganas por cortas. Ha cambiado la modalidad de atención de ANSES por el momento, las atenciones se están haciendo de forma virtual, la oficina de Leones, en este caso, permanece cerrada, pero se evacúan todas las consultas y trámites de todo el país a través de la atención virtual. Estamos trabajando de 8 a 14 horas por un sistema que se llama CIEL, que es un sistema nuestro interno, pero desde ahí respondemos consultas y realizamos algunos trámites que la gente va ingresando a través de la página, desde la atención virtual. Bien, ¿qué trámites se pueden hacer? ¿Todos? No, todos no. Jubilaciones no, pensiones no, lo que sí se pueden evacuar. Consultas acerca de algunos trámites de activos y de pasivos y se pueden realizar prenatal, asignación por embarazo, carga de libretas, el cambio de datos personales, reclamos de algunos haberes impagos de beneficiarios, cambios de boca de pago y el consulta sobre IFE y cambio de datos personales del IFE, precisamente. Bueno, ¿se pide como un turno online? No, directamente se gestiona a través de la página de ANSES, vuelvo a repetir, entras a atención virtual, te va a pedir la clave de seguridad social, que también la gestionas desde la página, y una vez que gestionaste la clave de seguridad social, podés ingresar a realizar consultas, cambios y los trámites que mencioné anteriormente. Igualmente, en la página están descriptos cada uno de los trámites que se pueden realizar. La respuesta es inmediata. Enseguida, enseguida. El tema de jubilación es lo que debe esperar, ¿para cuándo, Marce? Para cuando se reabran las oficinas. Estamos en ese proceso, se están acondicionando todas las oficinas del país, de hecho algunas ya están abriendo, principalmente en algunas zonas blancas que denominamos del país, y hay alrededor de ocho oficinas que ya están funcionando. ¿Hay saturación de líneas? ¿Hay que esperar mucho? Posiblemente el 130 sí, posiblemente la página sí. No te olvides, Miguel, que todas las demandas van a canalizar por ese lugar, pero las respuestas son inmediatas. Aproximadamente, por lo que estamos viendo, se están atendiendo desde la atención virtual unos 2.000 trámites diarios. Así que vamos bien. Y las consultas son instantáneas. Las respuestas también. Por supuesto que Marcos Juárez no se atiende. No, Marcos Juárez no se está atendiendo por el momento. Capaz demore un poco en abrirse o reabrirse la oficina de Marcos Juárez, porque hay que seguir ciertos protocolos. Principalmente se van a atender en un primer momento trámites turnados. Y Marcos Juárez nunca tuvo trámites turnados, así que se va a demorar un poco más. Marcos Juárez no se está atender en la de 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 la de